Gracias a todos. Un saludo muy especial a las autoridades que nos acompañan, empezando por al alcalde de la ciudad, a las consejeras, a la delegada territorial, a los miembros de la Diputación Provincial y, sobre todo, a los medios de comunicación, que son los que trasladan a los zamoranos y a las zamoranas todo lo que hacemos, la labor que desarrollamos. Quiero agradecer también la presencia aquí de todos los miembros del equipo de educación, de la empresa que está realizando el trabajo, de todos los trabajadores. Bueno, ya saben ustedes, porque lo he dicho en muchas ocasiones, que Zamora para mí es una tierra especial que tiene vínculos familiares desde hace muchas décadas. Dicho esto, visitamos unas obras especialmente demandadas desde hace mucho tiempo, que son las obras del nuevo Conservatorio Profesional de Música, Miguel Manzano. Esta es la infraestructura educativa con mayor dotación económica que estamos realizando en estos momentos. Yo creo que significa muchas cosas. Significa el compromiso del Gobierno de Castilla y León con Zamora. Significa la sensibilidad especial que existe en Zamora en su apuesta por la música como un valor formativo de primer nivel. Son 17 millones de euros los que vamos a invertir en este centro emblemático, que va a estar entre los mejores conservatorios de Castilla y León y de España. Va a tener una capacidad para 420 alumnos aproximadamente. Dispondrá de una moderna zona docente, con todas las aulas, cabinas, material, equipamiento necesario, todas las salas que se requieren para una instalación de estas características. Va a tener también una zona completa de equipamiento, de administración y de servicios. Y el antiguo teatro, donde nos encontramos, se va a convertir en un moderno auditorio. Va a ser, desde luego, una apuesta también por conservar el patrimonio de la ciudad de Zamora. Todo ello va a tener los últimos avances, tanto en eficiencia energética como en conectividad. Y lo que se ha buscado desde el equipo redactor, la propia empresa, es respetar la obra del arquitecto, del célebre arquitecto Luis Moya Blanco, en la universidad laboral. Y, como decía antes, seguir reforzando el patrimonio que tiene la ciudad de Zamora, que es claramente extraordinario. Podríamos hablar de las iglesias románicas, podríamos pasar por los edificios modernistas. Y las últimas obras arquitectónicas, algunas de ellas tienen el reflejo de las administraciones públicas, desde el Consejo Consultivo, el Teatro Ramos Carrión, el Museo Etnográfico de Castilla y León. Y, desde luego, a todos estos edificios viene a sumarse este icónico nuevo conservatorio. Como saben ustedes, la obra ha empezado a finales del mes de julio y nuestro objetivo es que esté en funcionamiento en el curso 2024-2025. Queremos darle máxima celeridad. Le he dado instrucciones a la consejera de Educación. Ayer, cuando repasábamos el proyecto, que el curso 2024-2025 fuera ya una realidad. Y, desde luego, eso es nuestro compromiso con Zamora y, muy especialmente, alcalde, con la ciudad de Zamora y con todos los zamoranos que quieren estudiar todas las asignaturas de música que se van a impartir aquí. Saben ustedes que las enseñanzas artísticas, y, muy especialmente, la música, es algo que tiene un valor esencial en nuestra apuesta desde el Gobierno de Castilla y León por una educación de máxima calidad. Y, además, en el ámbito de la música, me van a permitir que quiera recordar grandes músicos. Ya ha citado Miguel Manzano, que da nombre al conservatorio, el añorado López Cobos, o también Inocencio Aedo, Joaquín Díaz, José Ignacio Petit, Antonio Pedraza, en fin, David Rivas. Seguro que cometo el error de olvidarme algún músico, pero sí quería, al menos, testimoniar con estos nombres el compromiso y la unión que ha habido siempre entre Zamora y la música. Pues bien, todo esto hace que Zamora no solo necesitaba, sino que exigía un conservatorio moderno y funcional, y eso es en lo que estamos trabajando en estos momentos. Y, bueno, dicho esto, también quiero insistir en que queremos apostar de la mano de todas las administraciones públicas que Zamora sea una tierra de oportunidades, que Zamora sea una tierra donde la gente quiera venir aquí a desarrollar su proyecto de vida. Y estamos haciendo una apuesta por fortalecer los servicios públicos. Tenemos proyectos nuevos que iremos desarrollando y explicando, informando a la población. No sé si me ocurre el centro cívico del que hablaba con el alcalde cuando entrábamos aquí. Esta fue una de las ubicaciones, el nuevo centro cívico. También el nuevo museo de la Semana Santa. Saben ustedes que también hay un compromiso. En fin, podríamos hablar de otras instalaciones del ámbito sanitario o educativo. Yo creo que hay una apuesta clara de la Junta de Castilla y León. Y mi voluntad personal es de la mano de las administraciones de Zamora y de la mano de la sociedad zamorana seguir avanzando en esa transformación que necesitamos para Zamora y que necesitamos seguir realizando en Castilla y León. Por mi parte, nada más y quedo a cuantas preguntas deseen formular por parte de los medios de comunicación. Buenos días, Alberto de la Agencia EFE. Se han cumplido seis meses del nuevo gobierno regional. Yo no sé si se siente ahora más cerca de Vox o menos cerca después de este semestre. Mire, yo, después de estos seis meses, de quien me encuentro profundamente cercano es de Zamora y de los zamoranos, de las personas de Castilla y León. Cuando a lo largo de estos seis meses hemos hecho una apuesta desde el trabajo, desde la transformación, desde la generación de oportunidades para todos los zamoranos y para Castilla y León, porque esta es una tierra que tenemos que sentir orgullo de ella, de lo que hemos conseguido y de lo que está por conseguir, mire, hemos hecho una apuesta clara de bajar los impuestos para proteger la economía y el empleo. Y, a la vez, eso va a permitir seguir bajando los impuestos, seguir generando actividad económica, creando empleo, incrementar la recaudación y nos va a permitir también fortalecer los servicios públicos. Como en el ámbito educativo estamos comprobando, ahí al lado está el Hospital de La Concha. Hemos puesto en marcha un plan de choque y, es claro, a la bajada de las listas de espera en Zamora, en el Hospital de Zamora. Pero también queremos proteger especialmente a las personas. El otro día anunciábamos un decreto ley para apoyar a aquellas personas en dificultades económicas, de rentas medias o rentas trabajadores, que están en dificultades y que tienen necesidad de un apoyo para poder pagar la hipoteca. Por poner tan solo algunos ejemplos, en el ámbito educativo hemos puesto en marcha la educación de dos a tres años. Está aquí la consejera de Familia. Las políticas, como la mencionada, de apoyo a las hipotecas, pero el apoyo también a la corresponsabilidad y a la conciliación, es claramente una apuesta irrenunciable. Vamos a seguir protegiendo a las familias, vamos a seguir protegiendo a las personas mayores. Tal vez me he enrollado un poco, pero seis meses dan para mucho. No sé si hay alguna pregunta más. Nada, simplemente, presidente, preguntarle por el otro día salía la noticia de que las becas de investigación están imparadas. ¿Cuándo van a salir? Pues mire, está aquí la consejera de Educación, pero la información que yo tengo es que está todo en marcha. Es más, tengo que decir, aparte de las becas ordinarias de investigación, hemos apostado en el ámbito universitario por varias líneas de actuación. La primera de ellas, al final de legislatura, Castilla y León tendrá las tasas universitarias de las más bajas de España. Vamos a duplicar las becas universitarias. Queremos reforzar los campus territoriales, como el campus de la Universidad de Salamanca, en Zamora. Queremos también apostar por la investigación y vamos a poner en marcha una nueva línea de investigación denominada Andrés Laguna, un médico renacentista que recorrió toda Europa y que estuvo en los lugares más avanzados de la investigación. Seis millones de euros para atraer investigadores de alto impacto de todo el mundo que vengan a Castilla y León a investigar. Son algunas de las líneas en las que hemos trabajado y que han tenido buena aceptación en el ámbito universitario. Y, por supuesto, las líneas ordinarias de investigación que me parecen claramente necesarias. Y, como aquí ratifica y asiente con la cabeza la consejera de Educación, van por buen camino. Una última pregunta. No sé si le quita el sueño el anuncio de los sindicatos de llevar a los tribunales el incumplimiento de los acuerdos del diálogo social. Mire, yo lo que puedo decir es que, como presidente del Gobierno de Castilla y León, estoy comprometido con el diálogo. Diálogo en todas las líneas. Diálogo institucional con ayuntamientos y diputaciones. Diálogo civil con las cámaras de comercio. Las organizaciones agrarias. Las asociaciones de todo tipo. El otro día firmé el decreto ley de apoyo a las familias en dificultades delante de casi una treintena de organizaciones sociales que trabajan en el ámbito del tercer sector. Y también el diálogo social para nosotros es muy importante. Fíjense ustedes, uno de los grandes acuerdos se ha firmado o se ha alcanzado hace tan solo unos días, unas semanas. En el ámbito de algo que ha golpeado, especialmente este año, a la provincia de Zamora. Que es reforzar el dispositivo de los medios para la lucha contra incendios. Por tanto, el Gobierno de Castilla y León sigue trabajando en un ámbito de diálogo y especialmente en el diálogo social. Muchas gracias. 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 Gracias.